Con esta estrategia, la soberana se ahorraría el mal rato, puede que muchos medios hayan caído rendidos ante los estilismos que lucieron la reina Leticia y sus hijas en el acto de confirmación de la princesa Leonor, este pasado 28 de mayo, donde la discreción en las prendas escogidas por la familia, hicieron destacar el vestido de la heredera. En color azul Asturias. Pero si alguien no estuvo impresionada en absoluto, fue sin duda la periodista Pilar Eire. Desde su blog No es por maldad de la revista Lecturas, la catalana no se guardó nada, criticó la camisa que la reina Leticia usó aquel día, comparando la colabata de Ferran Adrià a punto de meterse en la cocina, Los botones tamaño sartén y hasta tuvo el cuajo de comparar los vestidos de la princesa y la infantas como piezas que se podrían fácilmente encontrar en el vestidor de María Teresa Campos, pero esto solo fue el preámbulo para su enfoque principal. Un detalle que muchos dejaron pasar, la ausencia de accesorios en las mujeres de la familia, para la aguda a Pilar, una opción combinable para la reina Leticia, habría sido el uso de los pendientes de brillantes y zafiros y el reloj Audemars Piguet que los eméritos le obsequiaron y que ella conserva guardados en el fondo más recóndito de su joyero, Como así desearía que permanezcan sus suegros por mucho más tiempo, tal vez para que la austeridad estilística de la familia real están llegando a un punto de no retorno y para mal. Si bien la reina Leticia ha prescindido de muchas de las joyas de pasar que forman parte del patrimonio de Zarzuela, considera que a la gobernante no le haría mal usar alguna buena alhaja de Bezen, porque al final de cuentas, este es uno de los grandes temas opacos de Casa Real. ¿Cuántas joyas de incalculable valor histórico y alhajas finísimas obtenidas por la reina Leticia durante sus días como princesa de Asturias y monarca actual han sido sometidas a revisión por parte de patrimonios nacionales? ¿Cuánto de su incalculable valor se ha publicado para el conocimiento público, y no es que en la familia no haya joyas fabulosas? Otra cosa sería que las hubieran donado a causas benéficas pero ahí siguen, oxidándose en sus cajas fuertes sin que nadie les dé uso. ¿Cuánto valen? Nunca se nos ha dicho, no hay inventario. ¿Cuántas hay? Muchas. Así lo expuso la con todas las cuentas que ha expuesto Palacio recientemente, no es de extrañar que la catalana asuma la austeridad de la reina Leticia y su familia como una forma sutil de evadir algunos temas sobre brillo y quilates de los cuales poco o nada se habla o se expone a la opinión pública.